Corre el caballo campesino, retirado campesino a última hora, partida, salieron los participantes de la tercera carrera del programa de inmediato de Tower, por la parte central de la cancha se viene a luchar la primera posición con Maxui, domina de Tower, en el segundo lugar corre Maxui, en el tercero viene atacando Skandar por la parte exterior, junto con este anda el caballo Johnny José, domina de Tower con Jaramillo, de Tower adelante Maxui, sigue presionándolos desde el segundo lugar, domina el caballo de Tower, Maxui por dentro contra de Tower, de Tower adelante Maxui, sigue insistiendo por dentro, mientras tanto Skandar avanza para el tercero, domina de Tower la carrera Maxui, en el segundo domina de Tower, con Jaramillo adelante, de Tower el número 9, para el segundo el caballo Maxui, les gana de Tower, ganó de Tower la carrera, en el segundo lugar arriba Maxui, tercero Ser Sansón, cuarto Turnap, quinto Denzel, en el sexto lugar está entrando el caballo Mr. Valentín, luego para Johnny José, y Skandar arriba en el último lugar, Música Música